¡Ey, hola y bienvenidos a Watchmoyo Español! Yo soy G, y el día de hoy te mostraremos nuestro Top 20 con más teorías de fans de dibujos animados que arruinarán tu infancia. Para esta lista estaremos viendo las conspiraciones más impactantes sobre series y películas animadas que te harán cuestionarte todo. Si crees que olvidamos alguna, ya hicimos una primera versión del tema. ¡Ahí sí, te lo advertimos! ¡Alerta de spoilers! Prepara tu gorrito de aluminio y cuéntanos tus mejores teorías de conspiración acá en los comentarios. Número 20. La familia de Dexter son clones. El laboratorio de Dexter. Lo más increíble de la infancia de Dexter no son sus experimentos, sino que sus padres nunca lo atrapen infraganti. Sobre todo considerando que Didi no es precisamente sigilosa. Ok, ok, gracias, querida. Pero quiero presionar el botón. Todo es completamente increíble, tanto que algunos se preguntan si los padres de Dexter también son experimentos. La canción final de la serie dice que Didi hace explotar uno de los experimentos de su hermano. Eh, demasiado específico, ¿no creen? Y si la curiosidad de Didi le costó la vida a su familia y al sentirse culpable, Dexter creó copias exactas de ellos, ya ha hecho clones antes, lo que explicaría por qué su familia no se molesta por casi nada. Número 19. El traje amarillo de Wolverine. X-Men. Cuando pensamos en los miembros más abrazables de los X-Men, eh, probablemente no nos venga a la mente Logan con sus garras de adamantium, pero este detalle replantea por completo todas las acciones del personaje. Aún no me conoce muy bien, ¿sabes, North Star? Como explica el cómic, cuando Logan entra en una pelea, su clásico traje azul y amarillo no solo es una elección atrevida de moda. Usa colores brillantes para destacar más en el campo de batalla. Cuanta más atención haya sobre él, menos posibilidades hay de que alguno de sus compañeros salga herido. Es un detalle discreto que nos hace darnos cuenta de que siempre ha sido un buen compañero, aunque él diga lo contrario. Número 18. Calhoun mató a su prometido, Wreck-It Ralph. En general, los cybox literalmente se convierten en lo que comen. Sin embargo, esto conlleva muchas implicaciones sombrías, sobre todo para la sargento Calhoun. La motivación de su personaje se basa en el hecho de que su prometido fue devorado por un insecto el día de su boda, por lo que es comprensible que le disparara. Pero, como indica la transformación de Turbo, ser devorado por un cyborg no es fatal. Claro, te crees en piernas de más, pero mantienes tu libre albedrío. Todo apunta a la idea de que Calhoun es la única responsable de su soltería. No es de extrañar que esté llena de tanta rabia. Número 17. Frankie es imaginaria. Foster's home for imaginary friends. Cualquiera con ojos puede decir que Frankie y Madame Foster se parecen en aspectos que van mucho más allá de una similitud familiar. Pero, tal vez, eso fue intencional. Madame Foster siempre deseó ser suficientemente joven para seguir cuidando de la casa, y Frankie hace eso, siempre con un atuendo parecido al de su abuela. Sospechoso, ¿verdad? Cuida de una casa adoptiva para amigos imaginarios. Así que no es demasiado loco suponer que la de Madame Foster también vive ahí. Por si sirve de algo, el creador de la serie, Craig McCracken, ha refutado esta afirmación. Pero la evidencia es bastante sospechosa de cualquier manera. Y ya saben, Internet sabe más que el creador, por supuesto. Número 16. Kristoff usa a la madre muerta de Sven, Frozen. ¿Cómo se hicieron amigos un niño y un reno? ¡Ah! Algunos fans ansiosos de Disney buscaron la respuesta. Pero lo que encontraron no fue una historia feliz. ¡Está listo para saltar, Sven! ¡No le digas lo que hacer! ¡Hey! ¡Yo lo hago! Como el público sabe, Kristoff fue criado en el bosque por trolls. La ropa era escasa, y los abrigos son prácticamente imprescindibles para proteger a cualquier niño del frío. En la actualidad, Kristoff usa un abrigo hecho de piel de reno. La conclusión natural es que él y sus padres se la quitaron a la madre de Sven. ¡Vámonos, Sven! Al menos, Sven consiguió una nueva figura paterna, pero eso no lo hace menos perturbador. Número 15. Danny en coma. Danny Phantom. Danny Phantom obtuvo sus poderes fantasmales al atravesar un portal que no funcionaba. O eso cree él. Esta hipótesis plantea, ¿y si Danny nunca despertó del accidente? Sí, esta es otra clásica teoría de todo fue un coma. Pero tiene buenos puntos a considerar. Cada uno de los villanos de Danny podría ser interpretado como un producto de su psique reprimida. ¡Nunca volveré a ti! ¡Nunca! ¡De supuesto que lo haré! Solo es una cuestión de tiempo. También están sus padres, cuya búsqueda para capturar fantasmas podría verse como una metáfora de mantener a Danny con respiración asistida. ¿Necesitas más? ¿Qué tal el hecho de que Danny es, bueno, mitad humano, mitad fantasma? En retrospectiva, parece un poco obvio. Número 14. La peste negra. Monster Sink. Puede que los monstruos se dediquen a asustar, pero ellos les tienen miedo a los niños. Basta con ver al mismísimo Sully. La sola presencia de Boo lo hace prácticamente bañarse en desinfectante. ¡Va! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Esto nos hizo preguntarnos, ¿a qué le temen tanto? Bueno, una popular teoría de Raddett sostiene que tal vez entraron en la habitación del niño equivocado durante la peste bubónica. Si contrajeron el virus letal sin saberlo, entonces tiene sentido que tengan tanto miedo de volver a interactuar con humanos. Aunque para ser justos, Ross y su equipo parecen bastante bien equipados para otro brote. Número 13. Kim está alterada genéticamente. Kim Posible. Kim es una chica común y corriente, o eso dice la canción. Pero no conocemos a muchas adolescentes que puedan patear traseros como ella. No importa cuánto entrenamiento hayas recibido, sigue siendo extraño que una chica joven pueda enfrentarse a supervillanos genéticamente modificados. A menos que, por supuesto, Kim haya sido modificada también. Véanlo así, sus padres son genios, sus hermanos pequeños ya son inventores, y ella es una espía secreta. No tenía idea de cuánto mayor su trabajo es. Quiero decir, es, 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 es la cirugía del cerebro. Seguramente no la picó una araña, y por lo menos la exposición frecuente de Kim a las explosiones de energía de Shago seguramente ocasionó algo. Número 12. Simba provoca la sequía. El rey león. Por mucho que queramos culpar a Scar del declive del reino, ni siquiera él puede controlar el clima. Pero sí creemos en esta teoría. Simba sí es capaz. Él ve de primera mano que los reyes del pasado cobran la forma de nubes en el cielo, o sea, del agua de lluvia que alimenta el valle. Alguien me dijo que los grandes reyes del pasado están ahí, mirando sobre nosotros. Esto enlaza perfectamente el mensaje de la película con el linaje y el ciclo de la vida. Como Simba es el heredero legítimo, los antiguos reyes lo siguen en su travesía con Timón y Pumba. Recuerda a quien eres. Más tarde, cuando Simba regresa al reino para reclamar su corona, la lluvia lo sigue. ¿Coincidencia? Creemos que no. Número 11. Las Powerpuff Girls son una sola persona. The Powerpuff Girls. Les presentamos a Brenda. Es la típica superheroína. El único problema, su hermano la ridiculiza constantemente, y al final es demasiado para soportarlo. La niña se divide en tres versiones diferentes de sí misma. Bombón, lo que quiere ser. Burbuja, su lado inocente. Y Bellota, que representa su lado rebelde. El hermano mayor entonces sería Mojojojo. Esa es la esencia de la teoría Brenda. Una idea tan extendida entre los fans que hasta le pusieron nombre. Aunque Brenda nunca ha aparecido en el canon, no podemos negar que las chicas actúan como tres caras de la misma moneda. Tal vez, en realidad estaban hechas con azúcar, flores y bueno, un solo color. Número 10. Los autos derrocaron a la humanidad. Cars. Aquí no hay sombreros de aluminio. Esta sospecha viene directamente del propio director creativo de Cars, Jay Gard. Aunque aclara que ninguna de sus ideas ha sido aprobada por Pixar, ha respondido personalmente a algunas preguntas sobre la película. Por ejemplo, ¿por qué los autos tienen puertas si no hay gente que los use? Su respuesta es bastante clara. Eran para los humanos. Pero un día, los autos dejaron de necesitar a las personas y se deshicieron de ellas. Gart lo comparó con la evolución en la vida real de los vehículos autónomos. Si algún día adquieren conciencia propia, podríamos estar ante un remake live action de Cars. Número 9. Todos los Simpsons son genios. Los Simpsons. No es ningún secreto que esta familia es más conocida por sus aventuras que por su cerebro. Pero por mucho que le duela admitirlo, Lisa no es el único miembro brillante de los Simpsons. De hecho, puede que ni siquiera sea la más inteligente. Y un episodio de la temporada 12 lo confirma. Si no fuera por un crayón en el cerebro de Homero, sería un auténtico genio. Aparentemente, también se lo heredó a los niños. A todos. Por ejemplo, Bart hace bromas muy complicadas. Y Maggie canónicamente tiene un coeficiente intelectual más alto que Lisa. A pesar de todos los problemas en los que se meten los Simpsons, está claro que son mucho más inteligentes de lo que aparentan. Número 8. Síndrome es el hijo de Mr. Increíble. Los Increíbles. ¿Qué? ¿Quién vas a ser? ¡Bueno, soy Increíble! En un mundo lleno de superhéroes, ¿por qué Bobby se obsesiona con Mr. Increíble? Bueno, la respuesta puede estar en su apariencia. Buddy y Bob Parr se parecen físicamente, sobre todo en la forma de la mandíbula. Tal vez, sin que Mr. Increíble lo supiera, su conexión es sanguínea. Si bien Bob es un hombre de familia hoy en día, él y Helen a menudo llegaban al límite. Así que una aventura de una noche no está fuera de lo posible. Además, ¿recuerdan cómo Síndrome tiene un sorprendente interés en la familia de Mr. Increíble? Sí, sus acciones prácticamente gritan, hijo no reconocido. Ah, es una buena teoría. Número 7. Phineas y Ferb no existen. Phineas y Ferb. Advertencia. Después de oír esto, es posible que no vuelvan a ver Phineas y Ferb de la misma manera. ¿Aún están aquí? Bueno, bien. ¿Ya se dieron cuenta de que Candace casi nunca atrapa a sus hermanos? Bueno, se ha convertido en un chiste y muchos están empezando a ponerse del lado de sus padres. Tal vez se está imaginando todo. El rumor es que los hermanos de Candace son un invento desesperado para llamar la atención. Suena un poco extraño, pero tengan en cuenta que se trata de una chica que con frecuencia imagina una cebra parlante llamada Kevin. Love the beard, Kevin. Comparado con eso, imaginar a dos hermanos expertos en tecnología no es nada. Número 6. La infertilidad de Ellie. Up. Por si la escena inicial no te resulta tan triste, algunos espectadores descubrieron algo que podría empeorarla aún más. Teóricamente, Carl y Ellie se conocen, renuevan su casa, pierden un bebé y ya está. Sin embargo, con la edad de Carl como base, podemos asumir que su casa fue construida antes de que la gente supiera de los peligros de la pintura con plomo. La exposición prolongada que implica una renovación podría causar envenenamiento por esta sustancia y en ocasiones también puede provocar infertilidad. Aunque no hay forma de saber si esto es cierto en el caso de Ellie, es lo más parecido que nos ofrecen a una explicación. En cualquier caso, explica por qué Carl tarda tanto en encariñarse con Russell. Número 5. Evitar ser reclutados. Scooby Doo, where are you? Pareciera que estos chicos entrometidos no pueden quedarse en un solo lugar por más de un episodio, pero tampoco pareciera que van a un lugar en particular. Entonces, ¿para qué gastar tanta gasolina? Afortunadamente, no hace falta una Scooby Galleta para resolver este misterio. La respuesta que se ha intentado dar se encuentra en el ambiente político en el que se estrenó la serie. La primera entrega de Misterio a la Orden llegó a los cines en 1969, en plena Guerra de Vietnam. Tal vez los amigos estaban evitándose reclutados y tuvieron que mantenerse en movimiento para evadir a las autoridades. También explicaría por qué hay tanto crimen en el mundo, aunque los disfraces de monstruos siguen siendo un misterio. Número 4. El Coyote está en el infierno. Franquicia de Looney Tunes. Imaginen esto. Estar atrapado en un desierto, constantemente tentados por sus deseos más profundos, pero siempre fuera de su alcance. Ah, y mientras tanto, una molesta plaga no deja de reírse de ustedes cuando fracasan. ¿No suena demasiado bien, verdad? Bueno, esa ha sido la vida del Coyote durante la mayor parte de un siglo. Desde su debut ha sido humillado, atormentado, se han reído de él y más. A fin de cuentas, si esto no es una especie de infierno caricaturesco, entonces no sabemos lo que sea. A estas alturas, la única pregunta que queda es ¿qué hizo para merecer esto? Número 3. Peter Pan es un asesino a sangre fría. Peter Pan. Al parecer, hay una razón muy sencilla por la que los niños no crecen en nunca jamás. Peter los mata antes de que tengan oportunidad de hacerlo. Es difícil de creer, pero la novela original, Peter y Wendy, insinuó en gran medida que Peter ha tenido que dejar a algunos niños perdidos a dos metros de profundidad. Aunque no es evidente, la insinuación por sí sola basta para convertir la adaptación cinematográfica en una película de terror. Después de todo, ¿qué pensaba hacer Peter con Wendy y los demás cuando crecieran? ¡Michael! ¡John! ¡Vamos a casa! Por fortuna, nunca tendremos que verlo. Aún así, es suficiente para demostrar que nunca jamás está lleno de algo más que fe, confianza y polvo de hadas. Número 2. Don Cangrejo planea usar a su hija para las cangreburgers. Bob Esponja. Si hay algo en el mundo que Don Cangrejo ame más que cualquier otra cosa, es el dinero. Por eso es muy sospechoso que aguante los gastos de Perlita. En realidad, es raro que su hija sea una ballena. Además, la madre no aparece por ningún lado y la teoría empieza a escribirse sola. Tal vez todo este tiempo, el secreto de la fórmula de la cangreburger ha sido la carne de ballena. Sus cadáveres dejan suficiente para alimentar ecosistemas enteros. Y en el caso de Don Cangrejo, tiene una segunda porción lista para cuando se le acabe. Uy, recuérdanos nunca volver a comer en el crustáceo cascarudo. Y aún no llegamos al final, pero ya casi. No arruines tu infancia y asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al puesto número uno. Número uno. Alegoría del trastorno por consumo de sustancias. Blancanieves y los siete enanitos. Dormilón, feliz, sabio, tontín, estornudón, tímido y gruñón son los siete enanitos. Pero resulta que cada una de esas emociones también representa una fase diferente del abuso y la abstinencia a la cocaína. Así es. Hay muchas pruebas convincentes que sugieren que Blancanieves es una analogía del consumo de drogas. Y no solo por los enanitos. Pequeños detalles como la ambientación y el diseño de los personajes refuerzan esta idea. Por ejemplo, el nombre de la protagonista, Blancanieves. Cuento de hadas clásico o no, una vez que veamos las señales, es imposible ignorarlas. Como se suele decir, una manzana podrida y lo que sigue. No dejes que el deseo crezca. Oh, me siento extraña. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras selecciones? ¿Cuáles crees que sean ciertas? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.